¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con experimentos caseros? Yo tengo que decir que uno de mis deseos es que morir en un apocalipsis zombie O sea, me parece mucho más divertido Que haya... Será sobrevivir Bueno, a ver ¿Qué pasa, Ximariacos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vlog Y Natalia se me acaba de escapar ¿A dónde vas? Adiós, adiós Que se me va por ahí Natalia Oiga, aquí hay muchos spoilers No puedes entrar ¿Por qué no puedo entrar? Porque hay muchísimos spoilers De muchos vídeos Todos aquí acumulados Es que han venido 800 millones de paquetes hace poco Y, o sea, fijaos Aquí están las cajas para tirar Y tenemos todo el pasillo lleno de cajas Pero bueno Hoy es un detrás de las cámaras De el vídeo que hemos grabado Con JP y Rojo Y Ro en la red Y, bueno, van a hacer hielo seco Todavía no han venido, ¿no? Nosotros hemos quedado un poquito antes Para empezar a recoger un poquito Pues lo que viene siendo Toda la casa El estudio de grabación y tal Para que no estén las cosas de por medio Y Natalia, por cierto No encuentro el cúter Bien, no encuentro el cúter Natalia, ¿dónde están los extintores? Aquí Uy, 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 uy A ver, que no se vea nada A ver A ver, si es que dejas tú por medio A ver Uy Pesa un montón Creo que se ha visto algo A ver ¡Hala! Son enormes O sea, fijaos Uno es de 3,5 kilos Y el otro de 5 kilos Sujeta Es enorme Es en la mitad que yo Pero igual Si que pesa así Creo que cada uno de estos Pesa como 30, 40 kilos ¿30, 40 kilos? ¿Qué dices? Sí, lo dijo la señora de la otra vez ¿Tanto? Sí, a ver, este Fuerte, ¿no? Estos son más de 20 kilos, eh Madre mía Pero bueno JP y Rojo y Ro hacen deporte Así que creo que van a poder con ello Yo creo que no, eh Por cierto, Natalia Natalia ¿Qué? Tengo una triste noticia Tengo que... Se te ha acabado el papel de Frozen No No, no Siga habiendo papel de Frozen No El problema es que Por segundo día consecutivo He ido al supermercado de mi barrio Y no han repuesto polvorones de limón No, pero me he sentido muy mal O sea, estamos ya en plena Navidad Si es que este sábado es Nochebuena Ya, pues ahí está la cosa ¿Qué está ocurriendo? Llego y no hay polvorones de limón Yo creo que la gente se pensaba que va a haber un apocalipsis zombie Y están recopilando todos los polvorones que pueden O sea, ponen los polvorones No hay otra aplicación En Halloween O sea, al final Cuando terminó Halloween Pusieron polvorones Y ahora que estamos A vísperas de Navidad No reponen polvorones Porque están desbordados de todo el mundo Comprando y comiendo Y bebés No acabamos de empezar a grabar Y ya está Maiden comiendo O sea, llego aquí Y le oigo masticar Y yo, Maiden, ¿qué masticas? Y ahí están comiendo las casitas de estos O sea, ¿cómo se llamen? ¿Qué es esto? Cacahuetes con chocolate Cacahuetes con chocolate ¿No te da vergüenza? Todos los días comiendo ¿Eh? ¿Qué excusa tienes hoy, eh? Ninguna, tengo hambre Que no me quedan sin los polvorones de limón Y he dicho, pues Tendré que deshaciarme con algo Y no podías comerte una mandarina O un trozo de piña, no sé ¿Algo más sano? No, no, ¿pa qué? Estábamos haciendo tiempo Para que llegaran JP y Ro Y estábamos pues terminando De grabar un vídeo Mira lo que tengo en la bota Y claro, la hemos vuelto a liar ¿Qué? ¿No le estoy a story? Sí, sí lo sé El caso Que la hemos vuelto a liar Ya sabéis que, bueno Siempre ensuciamos todo Y quiero que echéis un vistazo al suelo Mirad O sea Todo esto de colorines Ha sido culpa de Mayden, ¿eh? No, es que ha venido No, no, no Me ha dicho Agítala Si sale da igual A ver, que Natalia no se engañe Lo que ha ocurrido Es que ha venido un unicornio Y ha tenido diarrea Tengo otro en el bolsillo de la chaqueta O sea, mira que mini bolsillo Como ha llegado hasta ahí Porque te lo quieres comer No te entiendo Te lo quieres comer No, otra, ¿lo has visto? No Le tiras al suelo de la otra Se ha ido volando Soy, me lo ha ido a la gama Venga, barra Es maniaco, por fin han llegado Nuestros invitados Ya hemos terminado de grabar Y aquí están Así que ¿Quién hay por aquí? Ahí están JP y Rubén Larred ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien ¿Os gusta el set? Sí, pero yo tengo un poco de miedo ¿Por qué? No hacemos nada Hemos visto un extintor Y hemos dicho ¿Qué vamos a hacer? A ver, pues la vida corre peligro Pero solo un poquito No pasa nada Yo estoy 50-50 50 comido, 50 con ganas Yo tengo que decir una cosa Tenéis que firmar antes de grabar un papel Que la denunciáis o denunciáis No estoy responsable de nada Ningún tipo de accidente No pasa nada Luego me lo voy a retomar yo con el paracaidismo Que ahí sí que te lo hacen firmar No, no, no Bueno, esto se corta Y esto no se ve en el vídeo Que no Yo tengo miedo ya, eh Mira lo que nos ha regalado cada uno Tachán El disco y el libro de J.Peli Rojo Mola un montón, eh Habéis vendido ya Habéis vendido ya un montón, ¿no? Yo no sé Bueno, si nos han agotado las primeras horas En 19 horas Tenéis algo de soporte como locos Contestando, pobrecillos Yo no esperábamos eso para nada No sé, pero mola un montón, eh Antes o después llegarán más copias Pero os hemos reservado las vuestras Para que nadie se las cojiera Sí Tengo que decir que he visto el papel En el que hacéis el directo Y lo vais a poner en público la página Y es que Me imaginaba la sensación de ver Que se estaba quedando colgada Que se estaba... Yo no lo he visto Buah, claro, le ves a él Ella riéndose Y él le va a decir No puede ser O sea, salidos todos Fuera de la página Estaba como en mantenimiento Y entonces tenía que haber un botón Para activarla Y yo, cada vez que he dado el botón Desaparecía el botón Porque había mucha gente Refrescando la página Que se caía Y en verdad le... Me estuvo quedando mal Al final No puedo hacer uno público Y le... Y estábamos diciendo Chicos, que os vayáis de la página Cerrad un segundo O sea, por favor Pero bueno, se consiguió Y la verdad es que ha sido increíble A ver cuando llegan más copias ¡No! Dos Ya hemos hecho el hielo seco Lo tenemos aquí listo Hemos estado jugando un poquito con él Y ahora ha ido Natalia A preparar un bol de agua caliente Porque vamos a mezclarlo Para ver qué ocurre Vais a alucinar Tengo ganas Vais sinceramente a alucinar Me está pillando por la cara Yo me imagino rollo El truidad de las estrellas Así en plan Ah, pues no es el antes y el después De nada Tío, que divertido Esto es lo de las brujas Que hacen las películas Sí, sí, sí ¡Qué bueno! Estamos preparando La tercera parte del experimento Y necesitamos una... Necesitamos tela Y Natalia ha traído una camiseta muy fea Esta es la camiseta de antes De campanilla ¿Qué te gusta? A mí me gusta A todo el mundo le gusta Me das a ti Me voy, ¿vale? Adiós A ver ahora Cómo lo cortamos Porque no tenemos tijeras De verdad Muy mal que no tengáis tijeras Con los dientes Hay un cuchillo Un cúter Veo un cúter Un cuchillo rojo Natalia tiene un problema Con este cuchillo Y es que siempre que lo utiliza Se corta Quito anilla Y aprieto, ¿no? Sí ¿Puedes quitar la anilla Con tranquilidad? Sí No 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 Con tu presión ¿Preparados? Espera, 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 espera Tengo miedo Espera Esto que pille justo la esquina A ver Aquí, agarra esta parte Vale Oye, ¿Preparados? Eh, todavía no Ya ¿Listos? Ya ¿Qué intentáis, chicos? Una burbuja gigante Burbujas, burbujas Venga, es otra Queremos burbujas Queremos una burbuja grande Porque ahora salen todas chiquititas Quitaos No paran de salir No paran de salir Es que es complicado Tiene que tener mucho jabón la camiseta Ahí, ahí, ahí Ahí está ¿Ahí está? Sí, 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 sí ¿Ah, sí? ¿Está hecha? Está hecha No Sí, está hecha Sí, pero está por encima de las pequeñas Las pequeñas están ya quitando el terreno A la pobre Sí, de verdad Muy mola, ¿no? ¡Hala! ¡Ah! No me sale el nombre ahora, pero Es la fobia esa Es que hay De la que parece que tienen agujeros y gusanos Sí Eh, que PewDiePie hizo un vídeo hace poco Sí, sí, sí Es como fobia a las cosas muy perfectas A los patrones A los patrones repetidos A los patrones repetidos A los patrones repetidos Sí Pues ya hemos terminado Y la verdad que a mí me ha encantado a vosotros ¿Qué os ha parecido? Sí, increíble Lo maro de esto es que me roba a querer comprarse un extintor Y hacerlo en casa Bueno, lo bueno es que nos ha sobrado un poquito Y podemos jugar un rato más Pero antes de nada tengo que decir A ver Esto siempre con mucha precaución Y esto lo hemos hecho con extintores comprados No vayáis A agarrar ningún extintor No es verdad, es verdad Que están ahí por seguridad Por si algún día ocurre un accidente Un fuego, lo que sea Pues que estén ahí para salvar vidas Así que no agarréis los que estén en los principios De hecho, de hecho son de nieve carbónica Con lo cual la mayoría no son así Claro Estos extintores son especiales Con lo cual No vale cualquiera que hay por los edificios Que no, que esos son de polvo A ver Voy a intentar Bueno, meterme un puñal en la boca Demasado No, 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 no Yo me he quemado antes la lengua, eh ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos ¡A loco! Hala, todo el suelo lleno Muy bonito ¿Qué ha pasado? Te me quedan la muela Está muy frío Lo peor es quemarte Lo peor es quemarte Lo peor es el sabor Es que está malísimo Sabes cómo ha congelado Aquí seguimos jugando Sí Esto es un no parar Todo, ¿no? Ya que estamos O sea, lo loco Bueno, tampoco es que quedaba mucho Hala Pero es que me da un montón Pero lo hacen así en las películas y eso Porque es que es igual Ah, vale, vale Pero con el hielo, ¿no? Con la nieve Muy ale, como niños pequeños Es que, ¿sabes lo que me raya? Que no se moje Porque es seco, es hielo seco Ya, pero la verdad es que está seco Ya, ya, ya Que se abra el agua y esté como... Y está seco Nunca lo había pensado, sí, es verdad O sea, ¿por qué no se moja? Sin embargo, el que está con jabón sí que se moja Pero este no se moja ¿Cómo puedes meter algo en agua y que no se moje? Es impermeable Que realmente está como flotando A lo mejor no llega a estar en contacto O yo qué sé Ya, es verdad, está como ves No se moja A lo mejor está levitando Deberían hacer abrigos con una capa de esto Se crea una pompita Y te cogerás ¿En qué? No, no, abrigos con una capa de esto Para que no te... Claro, y te quemas también Te quemas la piel, pero no vas a frío, ¿no? Y si llueve, pues lo repeles Mira, mira, mira Es como... Mira, mira, mira No te le grabas ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Voy a mojarlo sí o sí Madre Pero bueno Y sigue seco Bueno, J.PeliRojo siempre ha querido ser uno de los Simpsons Y hoy, por fin, lo ha conseguido ¿Qué ha pasado? Se me han quedado los dedos Suponemos obviamente que es el guante Pero no sé si ha tenido un defecto El agua con el hielo muy sólido Pero antes le he metido la mano y le he sacado Y no ha pasado O sea, no sé con todo esto Se está convirtiendo en homer Se ha quemado Esto ya estaba, ¿no? Esto ya lo habéis quemado vosotros Sí Digo, a ver si me he quemado los guantes No, no, eso viene de serie No, no, mola, mola Ahora tengo... Pues a ver cómo lo hacemos para quitar eso Es medio barquín Pero es súper amarillo De una ocasión, a ver ese mojado ¿Sabes lo que pasa? Que me tengo la cabeza Se ha notado, vale, se ha notado Sí, es tinte Es tinte Es tinte En realidad es moreno Aceptémoslo Me habéis pillado ¡Uy, va! ¿Qué? ¿Qué? Está muy vacililla Pues ya hemos terminado de grabar Y estamos aquí recogiendo un poquito, ¿no? Lo que es el estudio Aunque ya sabéis Cómo no Que la mesa siempre acaba descolocada Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rosy está probando unas gafas Mira cómo molan Es súper guay Me recuerda la de... ¿Cómo se llama? El 1, 2... No, ¿cómo se llama el programa este? El 1, 2, 3... Ah, sí, sí El 1, 2, 3... El 1, 2, 3... El 1, 2, 3... ¿No era? El 1, 2, 3... El 1, 2, 3... Es verdad que pareces como mucho más mayor, ¿sabes? Como realmente un zombie y que llevas muerto Pero, no sé Natalia está muy sexy A mí me gusta mucho La idea era que fuera a lo Tomb Raider ¿El qué? A lo Tomb Raider Sí, pues total, ¿eh? Está conseguido No sé, es que mola un montón ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con experimentos caceros? Yo tengo que decir Que uno de mis deseos es que Morir en un apocalipsis zombie O sea, me parece mucho más divertido Que haya... Será sobrevivir Bueno, a ver Pero que quiero morir A ver, a ver Un apocalipsis zombie que de mayor O sea, que me entra alguna enfermedad y me muero A ver, no, no Yo tengo la solución a lo que acaba de decir Antes solamente podía esperar morir en un apocalipsis zombie Pero ahora con el libro puedes sobrevivir Eso es, eso es Claro Ahí le has dado Ahí le has dado Pero yo quiero que haya un apocalipsis zombie Pero ¿por qué? A ver Porque sería divertido A ver, yo... Ha divertido hasta que yo llego un zombie Y empieza a comerse de tu brazo Es que no, no es divertido No, pero... Pero yo que he crecido jugando a juegos de zombies Yo también tengo ganas Claro ¿Qué? Solo hay que hacerse con una katana A partir de ahí todo empieza a ser más fácil Yo no lo veo A mí Natalia me regaló una espada O sea que yo lo tenía fácil Ya está, ya está Oye, ¿qué es eso del pis? ¿Habéis hecho algo del pis por aquí? What the fuck? Ah, sí ¿Qué sale de ahí? ¿Pis? Ah, sí, mira Si no encuentras agua, pues te bebes tu pis En la India, el primer pis de la mañana Y seguro que no es tan malo No A que seguro que tiene hasta propiedades y todo Claro Sí, te blanquea los dientes Los romanos Los romanos... Tienen que curar muchos tipos de enfermedades Acaba con el cansancio Es un esterete cosmético capaz de eliminar arrugas e imperfecciones Bueno, ya te he dado No, los romanos se enjuagaban la boca con pis Para dejarse los dientes blancos ¿Qué? Y luego les habría... A Gloria Qué asco, ¿no? Luego te dicen... Qué asco No es hasta qué punto te compensa ¿Qué tal? Y tú... Buenas a pis Buenas a pis A Gloria ha decidido cambiar su menú Porque ha visto que en el postre Había un calchone de Nutella O sea... O sea, lo tenía todo elegido, todo preparado Y me han dicho Oye, hay calchones de Nutella en el otro menú Yo, ¿qué? Así que he cambiado todo Siempre me... Siempre me... Me está... O sea, siempre me está regañando Porque como cosas... Pues con chocolate Y ahora va ella ¿Cuántos días estamos con J? ¿Cómo te voy a ir loco comiendo? Yo tengo que decir Que esta vez Voy a luchar por mi pizza Y no voy a dejar a Natalia coger ningún calcio Porque luego no me deja comer O sea, acabé comiéndome un cuarto de pizza O sea, esta vez la voy a defender a muerte Por favor, compórtate Ni pizza es mi pizza Deja de comer pizza No, no Vamos a poner la cámara aquí Va a grabar la cámara a rato Y a toda la comida Para que se vea que yo no me como la suya Se come la mía Bueno... Bueno... No, no Por la cámara, por la cámara Por la cámara, por la cámara Natalia, por favor Míralo, míralo Míralo No, no Tenemos la prueba del delito Tenemos la prueba del delito Según ha llegado la pizza Ha cogido Natalia y ha hecho ¡Mirad lo que ha hecho! O sea... ¿Lo veis nada más? Se ha comido, o sea, todas mis salchichas ¡Qué linda! No, no, no Ahí estaba el huevo Que se ha llevado a JP No, no Tú te has llevado... Una vez más Míralo De ahí lo tienes Tú te has llevado la mitad de la pizza de JP O sea, esto ya es... Por favor, ¿eh? Levanta y me voy Ahí tienes la puerta Yo venía aquí a hablar de mi libro ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tengo que decir una cosa Mira lo que ha ocurrido Calchones de Nutella Brownie Calchones de Nutella Y yo nada Porque se la ha comido Por favor, Natalia, ya Ya, ya está bien Natalia, por favor No voy a hablar Yo no voy a hablar mal Ah, no, que ahí está Natalia, ¿qué has hecho? Natalia, ¿qué has hecho? Le has tirado el agua al calchone Nooo Es un experimento, ¿vale? Es un experimento Bueno, en realidad era todo mentira Y ya ha llegado por fin Mi gran calchone Me voy a empachar Bueno, pues ya ha tocado A su fin El día de grabación Nos vamos a la montaña Que es de dónde venimos Hola ¿Tienes un euro? Hola No, 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 no.